Fartas de barrio bajero, pero tu barrio clase media obrero, quiero ver a un callejero, vente a la cama suena el sonajero, estoy en la puerta de un colegio dando caramelo, de veras no exagero, son como niños que caen en mi camelo, el sevillano es alamero, aquí el más tonto sale relojero, no habrá paraguas que aguanten el aguacero, cuando agarro el micro está en plena zona cero, el balacero, cansado de ver la espalda del primero, la situación te frustra como un hater tuitero, se ve el plumero, pero soy un sabueso puedo eros, cuanto menos veros y abro el grifo va a doleros, soy un señor estero, entero, quiero el maletero pa' meter mortero, no lanzo púas, llamo a los arqueros, yo voy suave, no quiero ponerme fiero, quieres terciopelo, humedeceros antes de correros, flotando primo.